A partir de la semana pasada hemos tenido picos de demanda que superan el transporte de energía que podíamos hacer a la región. Generalmente esto nos ocurre entre las 18.30 y 20.30. Queda justamente con la entrada de todo el alumbrado público de toda la región, que entra aproximadamente entre 18.30 y 19, lo que nos lleva a un 10% de elevación de la demanda. Más la demanda que está habiendo por el frío, posiblemente no en Belville, sino en otra parte de la zona, como es en el caso de Noettinger, que no tienen gas natural, en el cual allí sí se ha instalado un grupo electrógeno que está en funcionamiento, el mismo que estaba antes en Marcos Juárez. ¿La gran conexión de artefactos de calefacción eléctricos genera este pico de demanda? Genera este pico de demanda que en realidad, si no hubieran llegado estos fríos, no tendría que haber ido problema porque es distinto el consumo de estos artefactos con respecto a lo que ocurre en el verano, en el cual tenemos mayores problemas. Los cortes que estamos realizando podría decirse que son menores por el tiempo, generalmente es una hora un distribuidor y después de 20 a 30 minutos otros. Todo depende, no se puede establecer un programa porque depende justamente del lugar puntual donde se produce ese pico y es allí donde se efectúa el corte.